Yo plego de trabajar a las 8 menos cuarto y como no podíamos salir, pues que hacía. Me iba caminando a casa y más de una vez iba por la calle, me paraba a aplaudir, pero la gente me veía y me aplaudían a mí y empezaba un aplauso para la metrera. Y la verdad que me emocionaba, me emocionaba porque pensaba, se está reconociendo nuestro trabajo, porque siempre hemos parecido como esenciales de segunda, los esenciales siempre han sido los sanitarios y tal. Y yo me veía también, o sea, incluso yo me veía una esencial de segunda. Y en aquel momento me di cuenta de que no, de que mi trabajo era realmente muy importante.